La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. La Eucaristía 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 en sus casas. Y de común acuerdo se impusieron esta ley sagrada, de que todos los santos participaran por igual de los bienes y de los peligros. Y ya desde entonces cantaron los signos de nuestros padres. Palabra de Dios. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Que los justos aclamen al Señor, es propio de los justos alabarlo. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo que eligió por suyo. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Cuida el Señor de aquellos que le temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. Dichoso el pueblo escogido por Dios. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Lectura de la carta a los hebreos. Hermanos, la fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera y se conocen las realidades que no se ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por su fe, Abraham, obediente al llamado de Dios y sin saber a dónde iba, partió hacia la tierra que habría de recibir como herencia. Por la fe, vivió como extranjero en la tierra prometida, en tiendas de campaña como Isaac y Jacob, cohereros de la misma promesa después de él. Porque ellos esperaban la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por su fe, Sara, aún siendo estéril y a pesar de su avanzada edad, pudo concebir un hijo, porque creyó que Dios habría de ser fiel a la promesa. Y así, de un solo hombre ya anciano, nació una descendente numerosa como las estrellas del cielo e incontable como las arenas del mar. Todos ellos murieron firmes en la fe. No alcanzaron los bienes prometidos, pero los vieron y los saludaron con gozo desde lejos. Ellos reconocieron que eran extraños y peregrinos en la tierra. Quienes hablan así dan a entender claramente que van en busca de una patria, pues si hubieran añorado la patria de donde habían salido, habrían estado a tiempo de volver a ella todavía. Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios, pues les tenía preparado una ciudad. Por su fe, Abraham, cuando Dios le puso una prueba, se dispuso a sacrificar a Isaac, su hijo único, garantía de la promesa, porque Dios le había dicho, de Isaac nacerá la descendencia que ha de llevar tu nombre. Abraham pensaba, en efecto, que Dios tenía poder hasta para resucitar a los muertos. Por eso le fue devuelto Isaac, que se convirtió así en un símbolo profético. Palabra de Dios. Aleluya. 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 A Cristo Jesús, al Hijo de David, al nombre sobre todo, nombre. A Cristo Jesús, al Hijo de David, al nombre sobre todo, nombre. A Cristo Jesús, al Hijo de David, al nombre sobre todo, nombre. leader en unas bolsas que no se destruyan, y acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba, allá donde no llega el ladrón ni carcome la polilla, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas Sean semejantes a los criados que están esperando a que su Señor regrese de la boda Para abrirle en cuanto llegue y toque Dichosos aquellos a quienes su Señor al llegar encuentre en vela Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y el mismo le servirá Si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos Fíjense en esto, si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón Estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa Pues también ustedes estén preparados porque a la hora en que menos lo piensen Vendrá el Hijo del Hombre Entonces Pedro le preguntó a Jesús Dices esta parábola solo por nosotros o por todos El Señor le respondió Supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre Con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos Se porta con fidelidad y prudencia Dichoso este siervo Si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene Pero si este siervo piensa Mi amo tardará en llegar y empieza a maltratar a los criados y a las criadas A comer, a beber y a embriagarse El día menos pensado y la hora más inesperada Llegará su amo y lo castigará severamente Y le hará correr la misma suerte que a los hombres desleales El servidor el que conociendo la voluntad de su amo No haya preparado ni hecho lo que debía Recibirá muchos azotes Pero el que sin conocerla Haya hecho algo digno de castigo Recibirá pocos Al que mucho se le da Se le exigirá mucho Y al que mucho se le confía Se le exigirá mucho más Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Considero que al pueblo del Táchira se le ha dado mucho Si nosotros vemos Y yo sé que es feo comparar Pero en comparación con otros estados Y con otros lugares aquí en América Considero que no solamente la religiosidad De este pueblo táchirense es lo que mantiene viva Las expresiones de la fe Sino también los sacerdotes, laicos, obispos Quienes se han esmerado a predicar la palabra de Dios A construir el reino de Dios aquí en la tierra Una manifestación de esto es ver A toda esta gente allí en el santuario diocesano Se calculó el día de ayer Que más de 20 mil personas participaron Allí presencialmente en el santuario Sin contar las personas que escucharon Por los medios de comunicación social Entonces yo siento Que al Táchira Dios le ha dado muchísimas cosas Le ha transmitido Las verdades del reino de los cielos Y a mí me da miedo como termina el evangelio De hoy ¿no? Al que mucho se le da Se le exigirá mucho Y al que mucho se le confía Se le exigirá mucho más Y se nos ha confiado muchísimas cosas a nosotros Pero para poder entender todo esto Lo que dice la palabra de Dios hoy Necesitamos es la luz del Espíritu Santo Comprender su palabra Es comprender las realidades del Espíritu Que se manifiesta en esta tierra Por eso digan conmigo Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Encienden ellos El fuego de tu amor Envía tu espíritu De sabiduría De inteligencia De fortaleza De piedad De consejo De temor de Dios Y se renovará La faz de la tierra Amén Yo creo que nosotros hemos entendido verdaderamente Lo que significa el reino de los cielos ¿Verdad? ¿Qué significa el reino de los cielos? Jesús ya lo fue contando Y lo escuchamos en la palabra de Dios Días anteriores Que Jesús iba señalando Y indicando El reino de Dios se parece a A un hombre que iba en el campo Y encuentra un tesoro Vende todo lo que tiene Y va y lo compra Dice Jesús El reino de los cielos se parece a un hombre Que vendía perlas Y cuando encuentra una perla más hermosa Vende y va y lo compra El reino de los cielos se parece A la red Que sale llena De pescados Y los pescadores Empiezan a clasificar Y lanzan Los malos por un lado Y los buenos Empiezan a venderlos El reino de los cielos Se parece A esto lo que tenemos aquí En el Táchira El reino de los cielos Se parece a las personas Que verdaderamente Venden todo lo que tienen Y da a los pobres Porque reconocen Que Jesús Está allí Yo creo que esa es la invitación Queridos hermanos Dice la palabra de Dios Que no sabemos Cuando es La venida Del hijo del hombre O sea que es de Jesús Lo que se le llama La parucía El nuevo regreso De Jesús Aquí en la tierra Y allí Con la esperanza Del apocalipsis Ya no necesitaremos Más luz de lámpara Ni del sol Porque el Señor Dios Alumbrará sobre nosotros Ya no habrá más muerte Ni dolor Ni enfermedades Estaremos viviendo En la eterna alegría Pero para poder vivir En esa eterna alegría En ese cielo nuevo Y en esa tierra nueva Necesitamos hacer Lo que nos dice Jesús No podemos vivir En esta clave Del reino de los cielos Si no escuchamos La palabra de Dios O sea Un cristiano Que no lea La palabra de Dios Se le puede perdonar El rosario Que dice Un rosario Como es Un soldado sin armas Como es Un hombre sin rosario Es como un soldado Sin armas Un hombre Sin palabra de Dios Es desconocer Al mismo Cristo Por eso hay que leer La palabra de Dios Y escuchar La palabra de Dios Escuche lo que dice El evangelio Para los que estaban pensando En que iban a hacer Mañana desayuno Dice la palabra Jesús dijo A sus discípulos Esto es Lucas capítulo 12 No temas Rebañito mío ¿Quién es el rebañito De ¿Quién es? Nosotros Lo que estamos acá Que unos tienen más cara Oveja que otros Pero Porque tu padre Ha tenido bien A darte el reino Ni siquiera la casa Del carro Que están buscando Sino el reino De Dios Ay no ¿Y para qué reino? Yo quiero más bien la casa Todo el tiempo Pagando alquiler ¿Qué cuento de reino? Dios Ha tenido Nuestro padre Ha tenido Bien A darnos el reino Y nosotros Pensando en En computadoras Iphone Pantallas ¿Cuántos? Es que necesito Darme buena vida ¿No? Tanto trabajar uno Y pues uno Merece echarse Hasta su aire acondicionado La casa Nuestro padre Ha tenido bien Darnos El reino De los cielos Dice algo Jesús Vendan Sus bienes Y den limosnas Consíganse Una bolsa Grande Más grande De las que Cuando van A la ermita A hacer el mercado O al dimo Consíganse Una bolsa Que no se Destruyan Y acumulen En el cielo Un tesoro Que no se Acaba Allá Donde No llega El ladrón Ni carcome La polilla ¿Hemos entendido Esto? ¿Si lo han Entendido? Mira ¿Es para Usted definieron La misa? Ya va Espera Parece que Siento No guardemos Riqueza Aquí Vendan Sus bienes Y den Limosnas Aquí en la tierra Señores Tenemos que Andar Es holgados Yo he visto Gente Pelear Por una olla Que tiene Más de Veinte Años Allá Señoras Agarrándose Las mechas Por una olla Que la tienen Como una reliquia Cosas Por allá Guardadas En un sótano En una habitación Que cuando uno Entra Huele Pero esa Y ya El dolor Se está Extendiendo Por toda La casa Se muere Salen Hijos Nietos Mis nietos Tataras Nietos Después Después Un hijo Que vino Por allá A reclamar La herencia Que no era Hijo Pero si Era hijo Y entonces Se descubren Cosas Se descubre Que el señor Tenía cuatro Mujeres Por allá Y vienen A reclamar Otra cosa Que Señores Tenemos que andar Libres Aquí en la tierra En paz Y en serenidad Con Dios Eso es entonces Lo que significa Vender Nuestros bienes Y dar limosna Eso es Conseguirse Una bolsa Que no se destruye Conseguirse Una bolsa Que no se destruye Y acumular Tesoros En el cielo Es saber De que cuando Vienen a tocar A mi casa Y viene un pobre Yo lo miro A los ojos Y sé que es Jesús Eso es Acumular Tesoros En el cielo Dar de comer Al hambriento Dar de beber Al sediento Visitar Al enfermo Vestir Al desnudo Escuchar A quien Lo necesite Eso es Acumular Tesoros En el cielo De los pocos Bueno Voy a cumplir Un año De ser sacerdote Y el poco tiempo Que llevo En esta En esta riqueza Y en esta bendición De ser sacerdote He comprendido Bueno Además de la formación Que tuve en el seminario He comprendido Que la clave De nuestra existencia De la salvación Es lo que dice Jesús En Mateo Capítulo 25 Versículos 34 En adelante La clave De nuestra existencia Como cristianos Hay gente Que la supo Y fueron Los santos Dicieron Ya va Ya va Ya va Esta no es la vida Esto solamente Es el camino Pero hay gente Que vive en esta tierra Pensando que Esta es la vida Esta no es la vida Esto es solamente El camino La vida Es lo que Se nos ha prometido Y que por fe Estamos aquí Y que creemos Entonces Por eso El temor A morir Hay gente Que no quiere Morir Porque saben Lo que Después hay Y no es la Condenación Sino que No están Preparados Vender Dar limosna Entender Que nuestro Padre Nos ha Preparado El reino Y nos lo ha Dado Es vivir En la clave Lo que dice Mateo Capítulo 25 Versículo 34 Que dice Padre Que dice Se la dejo En de tarea Quienes viven En esa clave Y viven Como dice Allí Ustedes Podrán Vivir en libertad Y en paz En paz Totalmente Lo entendió Madre Teresa Calcuta Lo entendió José Gregorio Hernández Lo entendieron Los siervos De Dios A los que Le llamamos Acá A don Lucio León Amandita A Monseñor Martín Martínez Quien de aquí Los santos De al lado Entendieron eso Que esta no es la vida Padre Y que voy a hacer Con la olla De los 28 años Que tengo Allá guardado O sea La puede tener Pero no es para Armar la guerra Puedes tener Cosas Es verdad Pero es para Compartirla Y no estar Atado Que mi corazón Viva Apegado a eso Queridos hermanos Les invito Y le pido Mucho al Espíritu Santo Que todos nosotros Que somos asamblea Podamos vivir Como si ya Estuviésemos En el reino De los cielos Amén Con esa confianza Y seguridad Profesamos nuestra fe Diciendo Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra Y gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los infiernos Al tercer día Resucitó Entre los muertos Subió A los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A vivos Y a muertos Creo En el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De la carne Y en la vida Eterna Amén Hermanos Elevemos Nuestras súplicas A Dios Que escucha Siempre nuestras oraciones Y digamos Confiadamente Escúchanos Señor Escúchanos Señor Para que el Papa Obispos Y sacerdotes Permanezcan Siempre Vigilantes Ante los signos De los tiempos Y sepan Conducir Con sabiduría A nuestra iglesia Oremos Escúchanos Señor Por todos Los misioneros Que son enviados A predicar La palabra De Dios Para que su trabajo De frutos Y este fruto Dure Oremos Escúchanos Señor Por todos Los diáconos Para que siguiendo El ejemplo De San Lorenzo Busquen siempre Ser testigos Del amor De Dios A través De su actividad Pastoral Oremos Escúchanos Señor Por todos Los que hemos Aceptado La llamada De seguir A Cristo Para que seamos Perseverantes En la fe Y no dejemos De anhelar La patria celestial Oremos Escúchanos Señor Por los que pueden Permitirse Unos días De vacaciones En este mes De agosto Para que en este Tiempo de descanso Descubran en su interior La voz de Dios Que los llama Oremos Escúchanos Señor Por todos Los que han Partido ya De este mundo Para que sean Premiados Con el gozo Eterno Que durante su vida Terrenal Tanto anhelaron Oremos Escúchanos Señor Escucha Padre De bondad De todas Las intenciones Que están En lo más Profundo De nuestro Corazón Acógelas En tu infinita Misericordia Por Jesucristo Nuestro Señor Con el pan Y el vino Que presentamos Ante el altar Del Señor Presentamos También Nuestras ofrendas Y nuestras vidas No solo el vino Y el pan Te venimos a ofrecer Queremos darte algo más Te entregamos Nuestro ser Como lo hizo María Que su mensaje Escuchó Y dijo Un sí generoso Para aceptar Su misión Como lo hizo María Que su mensaje Escuchó Y dijo Un sí generoso Para aceptar Su misión Para aceptar Su misión Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Que se viva En los manos De nuestro sacrificio Para la gloria Es nombre Para nuestro bien Y de todas Santa Iglesia Acepta Señor Con bondad Estos dones Que has puesto En manos De tu iglesia Y con tu poder Conviértelos En el sacramento De nuestra salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Bendecirte Y darte gracias Padre Santo Fuente De la verdad Y de la vida Porque nos has Convocado En tu casa En este día De fiesta Hoy tu familia Reunida En la escucha De tu palabra Y en la comunión Del pan único Y partido Celebra el memorial Del Señor Resucitado Mientras espera El domingo Sin ocaso En el que la humanidad Entera Entrará En tu descanso Entonces Contemplaremos Tu rostro Y alabaremos Por siempre Tu misericordia Con esta gozosa Esperanza Y unidos a los ángeles Y a los santos Cantamos unánimes El himno El himno De tu gloria Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Llenos está en el cielo Y la tierra Y la tierra De su gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Bendito es el que viene En el nombre del Señor Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh, sana en el cielo Santo eres en verdad el Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad Cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte Y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario Su Obispo auxiliar Juan Alberto Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección Pablo, Sixto, Mireya, Jerónimo, Doris Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así comaría la Virgen, Madre de Dios Nuestra Señora de Jerusalén Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Jesús nos ha enseñado el camino hacia el Padre Podemos decir con confianza La oración que Él mismo nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes de caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro salvador Jesucristo Todos Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté con todos ustedes Cantamos el Cordero de Dios Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Danos la paz Danos, danos la paz Danos, danos la paz Y aquí está el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Dichosos nosotros los invitados A la cena del Señor Todos juntos Señor, no soy digno De que entres en mi casa Una palabra tuya Bastará para sanarme Córdoba, danos la paz Sчески Pegar el pecado del mundo De que entres en mi casa Pendulos la paz Amén. 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 Entraré en la senda del silencio, donde esté tú me hablarás, donde estés me enseñarás a amar. Te entrego a ti mi vida, para dar nueva vida, a los que estén muriendo lejos de tu amor, Señor. Y aun si nada en las manos, sabré que todo poseo, porque vives en mí y yo en ti. Quiero amarte aunque sea pequeño, aunque nada tenga, quiero darme a ti por los demás. Y seré tu instrumento, seré vivo, reflejo de tu amor, testimonio de verdad como tú, como tú. Amén. 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 Y le damos gracias al Señor por todos los beneficios recibidos durante este día. Le damos gracias al Señor por invitarnos a compartir el pan de su palabra y el pan de la Eucaristía, por llamarnos a la fe, por llamarnos a la caridad, por invitarnos a su mesa, por los alimentos que llegan a casa, por el calor de hogar, por su infinita providencia, por esto y por muchas cosas más decimos, gracias el Señor, gracias. Oremos. Que la recepción de esta Eucaristía nos confirme, Señor, en tu amor y nos ayude a conseguir la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. De respuesta final por nuestros hermanos difuntos, concédele, Señor, su eterno descanso. Que el alma de todos los fieles difuntos, de manera especial, Sixto, Pablo, Mireya, Jerónimo, Doris, por la infinita misericordia de Dios, descanse en paz. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. A vender todo lo que tienen, podemos ir en paz. Feliz semana para todos. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.